Con una pierna amputada y a punto de perder un brazo, Rafael Buccio, víctima de los atentados del 15 de septiembre del 2008, enfrenta el olvido e indiferencia de las autoridades. A pesar de su gravedad en heridas perpetuas, hace cuatro años le fue retirado el apoyo médico. Tienen que estar comprando medicamento para dolor, para curaciones, porque todos los días tengo que estarme haciendo dos curaciones. Y pues sí, como cuatro mil por mes es lo que gasto. Y de las cirugías, pues he pagado más de cuarenta mil pesos cada cirugía, que ya llevo casi diez cirugías pagadas. A casi siete años de vivir este drama que le quitó la vida a su esposa y dejó heridas a él y a sus dos hijos, Rafael y su familia enfrentan un futuro incierto, ya que la pensión de ocho mil pesos que recibe mensualmente es temporal y él prácticamente ha quedado incapacitado para caminar, por lo que pide a las autoridades analicen la posibilidad de otorgarle una pensión vitalicia. Se supone que en un principio dijeron que iban a dar pensiones vitalicias a los que perdieron un familiar y que hayan perdido un miembro. A mí el año pasado me amputaron mi pierna, mi brazo está en riesgo también de tal vez ser amputado. Y pues hasta ahorita yo tengo pensión temporal y es lo que queremos. Varios de los afectados por los atentados del 15 de septiembre que han sufrido mutilaciones de sus extremidades, pidieron al gobierno de Salvador Jara analice su situación y les deje asegurado un apoyo vitalicio, ya que solo son recordados cada aniversario del hecho. El interés del gobierno del estado por supuesto es apoyarlas en todo, son hechos muy muy lamentables y estamos buscando la manera de que tengan un apoyo de manera permanente. Este martes decenas de afectados por los atentados del 15 de septiembre llegaron hasta las instalaciones de la Subsecretaría de Administración Estatal para solicitar el pago anual del fideicomiso creado por Banamex y Rafael Márquez, que consiste en un apoyo de siete mil pesos anuales para gastos de uniformes y útiles escolares. Para Cuasar TV, César Hernández.